Todo lo que se ve, de lo que se da Estoy mirando a cosas que mis ilusiones Sabo la mirada que se sienta a mirar Todo lo que es, todo lo que es Todo lo que es, todo lo que es Me gusta pararte, desaparecer Todo lo que es, todo lo que es Todo lo que es, todo lo que es Todo lo que es, todo lo que es